Esto del formato sprint es agotador, de verdad, es agotador, yo estoy muy cansado O sea, no puede ser que ya hayamos vivido una sprint quali, una carrera sprint y una clasificación normal Son demasiadas emociones Esto es agotador, hay que buscar otro hobby para hacer contenido, ¿vale? O sea, decidme en comentarios que os parecería hablar, yo que sé, de pádel El pádel no, en el pádel no hay carreras sprint, ¿verdad? En el pádel tú ves un partido pádel y ya está, ya acabas Y los seis que os vais viendo el partido pádel os vais a tomar una cerveza después Hay que cambiar de competición, ¿vale? Me dejáis en comentarios ideas, porque yo no puedo con tanta variedad de emociones y de cosas que comentar Vamos a hablar de la sprint, vamos a hablar de la quali Pero vamos a hablar muy por encima de ambas, ¿vale? Porque uno de los problemas, y esto sí que lo digo de verdad Uno de los problemas principales del formato sprint Es que apenas, y además con este formato nuevo, respecto al año pasado Apenas tenemos tiempo de hablar de la carrera sprint Quiero decir, ya está, ya ha pasado la emoción de la sprint Ha durado tres horas el poder hablar de la carrera sprint Si nos centramos en términos de actualidad Tres horas ha durado, hay una polémica muy tocha que ahora la hablamos Pero ha durado tres horas, tres horas Porque ya luego ha venido la clasificación para la carrera de verdad el domingo Merece la pena matar tan rápido la conversación respecto a una carrera Me parece triste, pero bueno Hablaremos de eso de la sprint, ¿vale? Hablaremos de lo que ha pasado Y hablamos de la quali en este vídeo, ¿vale? Suscríbete al canal Nunca lo digo al principio, siempre lo digo al final Así que yo te lo digo al principio Suscríbete al canal Porque si te gusta lo que ves Apoya bastante Comparte los vídeos ya será increíble En fin, lo de siempre, ¿no? La chapa típica del youtuber Pero es que es verdad que esta mierda funciona Yo cuando digo en un vídeo que os suscribáis De repente la gráfica sube, os doy Así que yo tendré que decirlo más ¿Cómo tenemos que decir más que prohíban el formato sprint, ¿no? Ayer estaba contento y ya estoy bien enfadado Así va mi vida Soy una montaña rusa de emociones Vamos a empezar por la sprint Y vamos a ir rápido a dos, tres cositas importantes, ¿vale? La primera Lando Norris ¿Te viene muchísimo mejor? No sé cómo lo ves, Lando Escúchame, si me estás viendo Are you listening to me? Hear me out Lando ¿Te viene mejor clasificar el sexto o el séptimo Que salir primero o en primera línea? Porque no recuerdo una salida en primera línea Lando Norris En la que no acabe mínimo octavo en la segunda curva No sé cómo se lo monta el pobre Norris hoy Estamos todos pensando Venga, vamos a por la pole tal Lando, venga, una mini victoria aunque sea Y oyeron bien El que podría haber conseguido un muy buen resultado Lando Norris En la primera curva, paralelo con Hamilton Pierde un poquito el control del coche Por fuera por la pista húmeda Se queda octavo Séptimo, creo que ha sido, perdón Luego ya ha ido recuperando Pero dramático O sea, dramático Me ha dado mucha pena por Lando Es que nunca le sale bien salir primero Es una mala suerte que tiene el hombre Espectacular Después Hamilton se ha puesto líder Vale, ha ido tirando Fernando detrás pegado Y Verstappen ha empezado a remontar por detrás Hasta que Verstappen ha pillado a Fernando Luego ha pillado a Hamilton Y le ha metido 12 segundos Vale Le ha adelantado en la vuelta 9 Eran 19 Y ha acabado a 12 segundos casi 13 Parecía por un momento Que no iba tan bien el revuelo en las primeras vueltas Tenía problemas de gestión de batería De hecho, Fernando se estaba alejando de Verstappen Nos hemos vuelto todos locos Luego no Luego la realidad ha sido la que La que es Pero lo importante de esta carrera sprint Vale, ya luego nos vamos a la quali Es lo que ha sucedido precisamente Entre Fernando Alonso Y Carlos Sainz Entre los pilotos españoles Luchando por esa tercera posición De la carrera sprint Vale Hay quien lo llama podio Yo me niego Para mí el podio es lo que sucede el domingo Esto llámalo la segunda posición y la tercera Para mí las sprint tienen un ganador Pero no considero podios A nivel mío personal Y como la Fórmula 1 lo cambia cada año Pues prefiero quedarme con mi criterio Pero en la tercera posición Está muy bien Son seis puntazos Que son bastante prácticos Y más para lo que le está costando Aston Martin Sumar muchos puntos de este año Ha habido un momento En la vuelta No sé cuántas vueltas Quedaban tres vueltas por la final La quince o la dieciséis No recuerdo bien Pero en el que Carlos Llevaba varias vueltas En distancia de R.S. En torno al medio segundo Siete décimas de Fernando Y en la curva cuatro Fernando ha entrado Iba a Sainz especialmente cerca Y le ha hecho un poco la cota trazada Fernando no ha salido del todo fino De esa curva Porque los neumáticos Han degradado bastante Cosa que me mola mucho Para la carrera de mañana Y se ha puesto un paralelo Carlos Sainz Y ahí hemos visto Un paralelo Muy, muy, muy bonito Muy, muy, muy disfrutón Y sin duda El highlight de la carrera Ver dos pilotos De un grandísimo nivel Como son Fernando Alonso Y Carlos Sainz Luchar en paralelo Cada uno con la máquina como puede Fernando evidentemente Con una máquina inferior Que es el problema principal ¿Vale? Y ha habido toques Ha habido toques Entre los pilotos ¿Vale? Primero en el paralelo Carlos Sainz impacta Con Fernando Alonso Es verdad que le podía Haber dejado un poco más de espacio Pero yo no veo nada punible En esa acción Y luego Fernando Y aquí creo que es un poco Fruto Aquí me parece un error De Fernando Alonso Porque sabéis que no tengo Ningún problema en decir Cuando Fernando Alonso Comete un error Creo que es un error De Fernando Alonso Que lo hace un poco por Porque sabía Casi una maniobra Un pelín desesperada Porque sabía que el Aston Martin No estaba para estar Donde estaba él Y sabe que si en esa curva Se quedaba Carlos Sainz por delante Se olvidaba de esa tercera posición Se lanza de manera Muy optimista Muy, muy, muy optimista Al interior de la 9 ¿Vale? Empujando a Carlos Hacia afuera Y haciendo que Checo Pérez Le pase a los dos ¿Vale? La verdad es una maniobra Muy inteligente del mexicano Esperándose el momento Para hacer la trazada bien Y adelantar a los dos pilotos A los dos pilotos españoles En esta maniobra Creo que es en la anterior Justo cuando Fernando Empieza a sentir un pinchazo lento En el neumático Pero de esta manera Al final le cuesta también Las posiciones a Carlos Sainz Que luego Carlos Sainz Finalmente con Leclerc También defendería muy agresiva La posición Y casi acaban los dos fuera Pero ninguna me parece sancionable Ni la de Sainz a Leclerc Ni la de Sainz a Alonso Ni la de Alonso a Sainz ¿Vale? La de Alonso a Sainz Me parece la más torpe Del duelo Alonso a Sainz Que es de lo que vamos a hablar Me parece la más torpe Y ya está Insisto Me gusta más Fernando Alonso Seguramente que la mitad De los que estáis viendo esto Pero O que a todos No gusta más Fernando Alonso Que a mí Pero no eres menos Alonso Y está por decir que aquí Has cometido un error Dicho eso Dicho eso Insisto Un error Ya está Los mejores cometen fallos De vez en cuando No tiene ningún sentido Lo que ha hecho la FIA después Ya es suficiente sanción Ya es suficiente castigo Para un piloto Acabar fuera de la carrera Como es el caso de Fernando Alonso O para Carlos Sainz Si nos ponemos a investigarle A él que no ha sido el caso A él no lo han investigado Ya es suficiente Error El haber acabado Bueno pues detrás de su De su compañero Y tal Pero La FIA Le ha metido Además esto ha sido justo Cuando me ha levantado Porque yo según he acabado La sprint Me he ido a acostar He dormido muy poco Esta noche Cosas mías personales Me he despertado Y he visto que a Fernando La habían sancionado Con 10 segundos Que es absurdo Porque ha acabado Fuera de la carrera Así que ya ves tú Y 3 puntos En la superlicencia Y esto es claramente Ir a hacer daño Porque no es una maniobra Por la que meterle puntos De superlicencia Mira creo que no es Ni para los 10 segundos Sinceramente veo la maniobra Y no lo veo Para los 10 segundos Pero Sabiendo que este año Los 10 segundos Es la norma general Y que me parece un poco hipóquita Compararlo con los 10 segundos Del año pasado O el anterior Porque sabemos que este año Los nuevos 5 segundos Son 10 segundos ¿Vale? Cosas que hace la FIA Pero bueno En eso están siendo consistentes Me da un poco igual ¿Vale? Porque lo habéis dicho Para mí no lo era Pero bueno tal Pero los 3 puntos De sanción en la superlicencia Son literalmente Por ser Fernando Alonso O sea Es como Uf Es que le metemos 10 segundos Y no le vamos a joder en absoluto Porque Insisto Ha acabado fuera de la carrera O sea Era absurdo Pero Los 3 puntos Son para dar por culo O sea Son para acumular Y para intentar meter miedo A un tío al que FIA Escuchadme Hear me out Que se junten Norris y la FIA Escuchadme un momento No vais a conseguir frenar a Fernando Alonso O sea Le va a dar igual Y no vais a tener cojones De sancionarle alguna carrera de verdad O sea No tuvisteis cojones con Gasly En su momento Cuando estuvo a punto De cumplir los puntos de superlicencia Y no se los disteis Cuando era evidente Eso tenéis que dar No vais a tener cojones De hacerlo con Fernando Alonso Pero No deja de ser Como una maniobra más De la FIA Como un aviso Como una amenaza Que Es absurdo Porque insisto No se van a atrever nunca A quitarle una carrera a Fernando Alonso No se van a atrever Pero Ya lleva La mitad de puntos de superlicencia De sanción De 6 de 12 Y vamos por 5 carreras Quieren meterle miedo a Fernando No lo van a conseguir No se van a cargar la Fórmula 1 He leído a mucha gente Decir No se están cargando la Fórmula 1 O este tipo de sanciones Realmente la FIA Yo desde que tengo uso de razón Ha sido igual de inconsistente siempre O sea No os creáis que hace 15 años Los más nuevos No os creáis que hace 15 años Tenía mucho más sentido Lo que pasaba aquí Estaba más o menos igual O sea Lo único que había menos Twitter Y te enterabas de la mitad de cosas Pero Era más o menos igual Pero Bueno Me parece ridículo Me parece ridículo Igual que os digo Que me parece error de Fernando Alonso Que me parece Meterse muy optimista A la nueva y tal Que no es acción De ninguna manera Que en los 10 segundos Tal Pero los 3 puntos de superlicencia Es claramente persecución No se puede llamar de otra manera Que persecución Lo que le están haciendo este año A Fernando ¿No? Sumado a los famosos 20 segundos De los que ya no me apetece ni hablar Porque ya hablamos en su momento Entonces Nada Luego el comunicado por cierto De los comisarios Es de risa Porque empiezan a decirle a la FIA Que Oye de pasos Doña FIA Los comisarios ¿Vale? Estaría guapo escribir esto Con algo que tenga más sentido Porque O sea está muy bien Os recomiendo leerlo La verdad Es como lectura cómica Desde Mortelo y Filemon No he leído nada mejor Y eso ha sido la sprint race ¿Vale? La sprint race Al final Parecía que había acabado No tiene sentido No tiene sentido colocar Se reducen muchísimo Se reducen muchísimo Espectacular En una clasificación En una clasificación Donde mira La sprint race por ejemplo Ha sido al revés Para Hamilton Ha quedado segundo Una carrera espectacular No lo he comentado Por cierto Pero muy bien Hamilton en esa segunda posición Aunque gran parte del mérito De la segunda posición De Hamilton Es como Fernando Ha retenido al resto Por detrás Porque si Sainz Se hubiera quitado rápido Alonso Creo que hubiera pillado A Hamilton Sin problemas Y quizá Lo que pasa es que Claro Tienes que adelantar A Fernando Alonso Y luego Hamilton ha caído En Q1 Ha caído en Q1 Donde casi cae Checo Pérez Por cierto Que luego lo ha hecho muy bien Y ha vuelto a recuperar La primera línea ¿Vale? Que Fernando Alonso Hubiera quedado tercero Por cierto Pero Ha estado ahí Ha estado muy cerquita Ha estado a menos de medio segundo De Verstappen Que puede parecer una locura Pero en circuito de minuto y medio Y siendo contra Red Bull Es grande Es una diferencia grande Es más de lo que me gustaría Pero es lo que hay Red Bull no se puede competir Vale, ya está Además luego en la experience Hemos visto que Ese coche no solamente es el más rápido Sino que el que menos degrada Es imposible Competir este año contra Red Bull Casi de ninguna manera Entonces Es que ¿Qué podemos decir de Fernando Alonso? ¿Ha cometido un error en un momento? Bueno, ¿y qué? Si da igual Si las actuaciones brillantes Eclipsan Cualquier error pequeño Que pueda tener Fernando De vez en cuando Ha sido increíble Y mañana Toca otra vez Otra carrera de sufrir con Fernando No podemos decir otra cosa Porque es evidente que En carrera Estas diferencias entre coches Se magnifican Es al revés que el año pasado Que en clasificación Si sufría el Aston Martin Pero luego en carrera recuperaba Este año es al revés Y eso genera Que mañana Vayamos a sufrir un poco Como perros La verdad Porque vamos a ver Cuánto puede retener A los McLaren y a los Ferrari Porque son coches Que están claramente En otra liga De hecho hay mucha igualdad Entre McLaren y Ferrari Y va a ser muy interesante Ver eso mañana Pero son coches que están En otra liga No tienen nada que ver Con el Aston Martin O sea Todo lo que les pueda retener Fernando Va a ser magia O sea no No debería En ningún escenario Debería quedar mejor Que no fuera sexto Vale Que la adelantaran Los cuatro coches Pérez Verstappen Y que quizá con algunos Se pudiera pelear un poquito Y ganarlo Pero séptima es la posición real Mañana de Fernando Y es un poco frustrante Tiene que serlo también Para Fernando Saber que Desde la salida Vas a tener que mirar Por el retrovisor Porque no tienes opciones De mirar hacia adelante Vale Pero bueno Stroll Por cierto Un décimo Que a diferencia De otras veces que he dicho Creo que quedar un décimo Es digno Siendo Lance Stroll O sea Evidentemente No debe quedar un décimo Y evidentemente No se te deben colar Ni Bottas con un Sauer Ni Hulkamber con un Hash Delante Vale Otra vez en Q3 Y tú quedarte fuera Pero Lo que hay Sabiendo el nivel de Lance Stroll Quedar el 11 No me parece ni tan mal Ni tan mal Que por cierto Por cierto También lo hemos comentado En la Q2 Carlos Sainz Ha impactado con el muro Vale Entrando a meta Pisando un poquito de grava Y entrando a meta Y ha roto un poquito su alerón Y luego ha podido volver a arrancar Y ha habido un momento Que ha estado parado Después de la bandera roja Cuando se ha quitado la bandera roja Carlos ha marcado tiempo Muy bien además Por lo tanto Leclerc Demuestra la confianza Que tiene este año Carlos a sí mismo Está muy bien Carlos O sea No ha sido su fin de semana Más brillante De hecho luego ha quedado Por detrás de Leclerc En clasificación Solo por ocho milésimas Eso sí Que es prácticamente nada Pero está muy bien De estado de forma Carlos Sainz Pero lo importante es Que Aston Martin Ha presentado una Una reclamación A la FIA Que está dándose ahora La investigación Según estoy grabando Vale No sé qué va a pasar Pero en la cual van a buscar Que le anulen El tiempo a Carlos Sainz Porque hay una norma En la cual si tú te paras En pista Durante una sesión De clasificación No puedes volver a reanudar La marcha Y técnicamente El coche de Carlos Sainz Se ha parado O sea se ha parado Una vez ha trompeado Y ha impactado con el muro Pero ha recuperado el ritmo Muy rápido Y sin asistencia Yo creo que no va a conseguir Aston Martin Nada de aquí Pero bueno Entiendo que quiero reclamar Para que gane una posición Lance Stroll En este caso Que sería el piloto Aston Martin Beneficiado por Por esa decisión Incluso por qué no decirlo También Fernando Si le quitas un rival Por detrás Pues tampoco le viene Tampoco le viene mal A ver qué pasa En este momento estoy grabando Yo diría Yo me atrevo a decir Que no va a pasar nada Porque Tal Pero bueno Justamente estoy leyendo Perdonad que rompa así el ritmo Que esto parezca en directa Pero es que justo estoy leyendo Vale El motor nunca se paró Y la regla dice Pararte en la pista Y tal Bueno Que pueda haber más casos Del que sea Sea como sea Por el momento Yo voy a hablar de Carlos Sainz VII ¿Vale? Que está justo ahora mismo sucediendo Mientras grabo Pero bueno No me quiero enroscar más aquí Yo diría que va a quedar Va a salir séptimo igual Y aunque la regla Puede decir una cosa Creo que el sentido común aquí Implica Que Carlos Sainz No ha sido una molestia en pista ¿Vale? Ha provocado una bandera roja Evidentemente Pero se ha reincorporado muy rápido Al circuito Pero bueno Veremos qué Veremos qué sucede Por otra parte Yo estaría de acuerdo Con que cuando un piloto Provoca una bandera roja Siempre sea cual sea la circunstancia Sea descalificado De esa sesión ¿Vale? Pero esa norma no existe Esa es una cosa que me gustaría A mí que pasara Así que nada Por el momento No podemos decir Nada de ahí Y por lo demás Guay Hablamos antes un poquito también Mercedes Pues muy inconsistente ¿No? Muy Ya os digo En la sprint race Muy bien Hamilton Y luego aquí cayendo en Q1 Russell también sufriendo Las sesiones para poder Para poder clasificar Y quedando solo octavo Y además como Con una decimita y media Respecto a la igualdad tremenda Que ha habido Desde Carlos Sainz Clasificando séptimo A Alonso Que ha habido Una decimita Nada Prácticamente nada Entre esos cuatro pilotos Así que Checo Le ha metido Una decimita y media Tal Muy bien Checo Por cierto Muy bien Checo Este fin de semana Espectacular Tercero en la sprint Y segundo Completando otra primera línea Con Verstappen Está muy bien Checo O sea se va a ganar la renovación En el fin de semana En el fin de semana En el que también ha estado bien Y no quiero irme de aquí De este vídeo Sin dejar de comentarlo Riquiardo Riquiardo Ha estado bien O sea le cambiaron el Chasos El Chasos Sabes que es como el Chasis Pero el de revés Es un especial Que estoy diciendo yo ahora Para tirar para adelante Para no corregir mi error El Chasos Se lo cambiaron a Riquiardo Vale Esta semana Porque se quejaba Le achacaba su rendimiento Que el Chasos No le iba bien Y dijo Helmut Marco Pero que es el Chasos Y dije no es una cosa Que ha dicho Fons en su vídeo Entonces ya no va a decir Chasis Durante el resto del vídeo Porque es tontísimo Que va a seguir diciendo Chasos Y dijo Helmut Ah vale perfecto Le acabaron el Chasos A Riquiardo Y muy bien Por delante En la Spring War de Sonoda Por delante En la Spring War de Sonoda Holgadamente justo O sea creo que Riquiardo Este fin de semana Ha hecho lo que se le pedía a Riquiardo Y ha clasificado Duodécimo Que para el RB Está increíble Vale que sí Que el Haas El Sao Y no sé qué tal Pero para el RB Estar 12 Está perfecto Vaya para la carrera de mañana Para poder pelear por puntos Con Bueno pues con eso Con Hulkenberg Con Bottas A ver las paradas De 15 minutos Que le ha ganado Bottas Tal Estrol es perfectamente ganable Sabemos que es su liga Vale La de competir con esta gente Bueno Pues a ver qué pasa Hamilton llegará por detrás Y puede remontar Y seguramente quede por delante Va a estar interesante Igual Riquiardo mañana Consigue sus Sus primeros puntos No será fácil Pero será chulo De ver Y nada más Ah y los Alpine Han pasado a Q2 Están de enhorabuena Han pasado a Q2 Décimo tercero Y décimo quinto Es una mejora Respecto al resto de carreras Donde solo Ocon Consiguió pasar dos veces A la Q2 Así que muy bien El mejor resultado de la temporada Creo la mejor clasificación La décimo tercera posición De Ocon Que iba con algo De evoluciones en el suelo Bueno A ver si se traducen En una pequeña mejora De esta gente Porque Yo que sé A mí ya me da pena La verdad Me da un poco de pena Que estén tan atrás Vale A ver qué sucede En fin Por aquí Dejo el vídeo Vale Por aquí dejo My opinion My honest opinion Eh De Bueno Porque sé que no podéis Iros a dormir hoy sin ella Así que para eso os la cuento Os recuerdo que eso Lo que os he dicho antes Que os suscribáis al canal Que apoya mucho en serio Todo lo digo en serio Apoya mucho que os suscribáis Que compartáis los vídeos Que me sigáis en mis redes sociales Donde hemos estado comentando La cara en directo Vale No he hecho directo Porque no quería que No quería que Vierais a alguien Balbuceando en directo Vale Ya hay otros Que balbucean en directo Ya los veis Eh Yo no podía O sea Quiero decir Si habría directo Hoy a las 5 de la mañana O incluso a las 9 Porque luego he dormido Otras 3 horitas Eh Es que no O sea Quiero decir Tendría que poner subtítulos Vale No me entendía ni yo Así que lo he hecho por escrito En Twitter Que me expreso mejor Cuando tengo mucho sueño Eh Os recomiendo que me sigáis por ahí Porque os suelo avisar De todo lo que hago tal Luego tenéis un Discord Para uniros Tenéis un montón de cosas Os lo voy diciendo siempre Si miráis en la descripción Flipáis con la cantidad de cosas que tengo O sea Flipáis El podcast El bobolitos tal Millón de cosas Vaya Un montón de contenido Bueno hay algo Fons No Pero a ver A ver Hay lo que quieran Vaya Un montón de contenido Un montón de contenido Un montón de contenido